Roncarle a quien, frontearle a quien, amenazarle a quien, va a llamar a quien, en la calle controlo Que ustedes me roncan, hablan de matarme, pero no se montan, si no me soportan, ya voy y se reportan Si pasan en la guagua, cuando aquí la rompan, en la calle controlo Que ustedes me roncan, hablan de matarme, pero no se montan, si no me soportan, ya voy y se reportan Si pasan en la guagua, cuando aquí la rompan, vuelve el blanquito vaya y que le mete con la valla Cabrón voy a la milla, 160 en la haya, soy millonario socio, ninguno me da la talla Siempre dando acos, tan más salados que la playa, el cambia clima, siempre ando con la nene encima Roberto no te busques, que te baje la tarima, no tienen pa' frontearme, to' lo que tiro lo pego Si te enseño el balance, te voy a tumbar el ego El diccionario, directamente en el barrio, cantante, productor, inversionista y empresario Lo que te busque en un mes, yo lo gasto a diario, y me paso por el bicho socio, to' tu comentario Soy el menor, pero ya me hice gigante, en ese papel cagao, maldito ignorante Rompon todos los chateos, los cor impresionantes, chequean mis cubanas que no les cabo ni amar En la calle controlo, que ustedes me roncan, hablan de matarme, pero no se montan Si no me soportan, ya voy y se reportan, si pasan en la guagua, cuando aquí la rompan En la calle controlo, que ustedes me roncan, hablan de matarme, pero no se montan Si no me soportan, ya voy y se reportan, si pasan en la guagua, cuando aquí la rompan Oye, no seas cobarde, buscando quien te respalde, ya yo te pase rolo, sorry, se te hizo tarde Un hombre en esta liga, no tiene power ni pesa, yo soy mejor que tú, a mí un hiki en la cabeza El notorio, el de la tinta de petróleo, trilas firmando cheques tirados en el escritorio Mejor no te la busques, que la pandilla está suelta, y le llegamos a tu casa, en la diesel 6 puertas La balones a mí me tiene sin cojones, tanto me di fuerza y se le caen los pantalones Para ser una mujer, solo te faltan los pezones, después que te ascribí, yo te mando una caja de brones Soy el futuro, el jefe carbon fire, soy el fano de género, ustedes solo flash fly Esta liga es muy dura, te voy a sacar cuando bien try, deja de estar fronteando, cabrón, si yo soy tu paz Roncarle a quien, frontearle a quien, amenazale a quien, va a llamar a quien En la calle controlo, que ustedes me roncan, hablan de matarme, pero no se montan Si no me soportan, ya voy se reportan, si pasan en la guagua, cuando aquí la rompan En la calle controlo, que ustedes me roncan, hablan de matarme, pero no se montan Si no me soportan, ya voy se reportan, si pasan en la guagua, cuando aquí la rompan Yo, estas escuchando, The Rich Amnative, The Album, Farro, tienen que aguantar la presión Benny Benny, Charo, Torres, Montana, The Producer, los que controlan este género, la bendición Mi mamá, papá, oíste, Carbon Fire Music, so a cojón Jajajajaja, por la orillita, por la orillita, muchacha We run this shit